Te juro que eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida y... aún así eso no se compara con tu voz. Porque la escuela entera está hablando que tú y él... No siempre tienes que estar sola. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yens, ¡nos lo hagan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!